Pobladores y estudiantes de la aldea Pambach, Santa Cruz, Verapaz, Alta Verapaz, reforestaron 16 hectáreas del terreno de esa localidad, donde plantaron 18 mil arbolitos de pino, encino y liquidámbar. El objetivo de la actividad es proteger las fuentes de agua en ese departamento y conservar el medio ambiente en ese lugar, y a largo plazo lograr un beneficio económico de las plantaciones. Gracias por ver el video.